Ahora vamos a echar un vistazo a un ejemplo de regresión ideal. Aquí se dan datos en comparación de la altura de gota, y la altura de bote de una bola. Aviso la primera columna es la altura de gota, la segunda columna es la altura de bote. El primer paso es analizar los datos haciendo un gráfico de dispersión que significa que iremos a trazar estos puntos en el plano coordinado donde la primera columna será las coordenadas X, y la segunda columna será las Y coordenadas. Antes de hacer esto, queremos escalar nuestros ejes para asegurarse de que acomode las coordenadas X y dadas. Aviso, las X coordenadas rango de 6 a 36, así que avancemos y etiquetemos esto de 0 a 40, y luego rompa esto en la mitad que sería 20. Entonces seguiremos adelante y cortaremos esto en la mitad también. Eso sería 10, y esto sería 30. Y aviso como se etiqueta en pulgadas. Y luego para la altura de equilibrio, aviso que el alcance es del 3 al 18.1, así que vamos adelante y marca 20 en la cima. Cortaremos esto a la mitad. Llame a este 10, 5 y este 15, de nuevo, en pulgadas. Y ahora iremos adelante y solamente trazar estos puntos. Entonces, el primer punto tendría coordenadas, así que eso va a estar en algún lugar aquí. El punto siguiente es, quizás en alguna parte aquí. Quizás aproximadamente aquí. El punto siguiente sería, quizás aproximadamente aquí. Siguiente tenemos, para que estaría en algún lugar aquí. Entonces tenemos, el último punto tendría coordenadas. Ahora, una vez que tenemos la gráfica de dispersión, podemos ver que los datos se comportan de moda lineal, lo que significa que una ecuación lineal sería un buen modelo para estos datos. Aviso como pidenos es quemar una línea mejor para los datos. Hacemos esto de dos maneras. Primero lo haremos a mano, y luego usaremos la calculadora también. Entonces, si íbamos a trazar una línea para representar estos datos, querríamos una línea que pase por el medio de estos puntos, o tal vez algo así. Y ahora más adelante y usaremos la calculadora gráfica para determinar la ecuación de esta mejor línea fit. Así que nuestras instrucciones son utilizar una calculadora gráfica y realiza la nueva regresión. Vuelta a las dientes, y luego use esta ecuación para predecir la altura de rebote si la bola se baja de 52 pulgadas. Entonces, el primer paso es ingresar los datos en la calculadora. Entonces vamos a presionar la tecla de estado y luego entrar. Y aviso como tengo algunos datos antiguos aquí, así que iré a la parte superior de la columna, presione borrar y luego entrar. Y despeja toda la columna. Hacemos lo mismo para L1, claro y luego entrar. Y ahora ingresaremos los datos. Ahora ingresaremos a la segunda columna con los iValores. Es importante que hagamos doble comprobación de estos valores porque si uno de ellos está desactivado, la ecuación estará bien. Y ahora en lugar de solo determinar la ecuación, también vamos a crear la gráfica de dispersión en la calculadora para que podemos graficar la ecuación lineal en la parte superior de la parcela de dispersión. Entonces, el primer tipo será ajustar la ventana como si hubiéramos etiquetado los ejes. Entonces vamos a presionar la ventana. Cambiemos el X mínimo a menos 5 para asegurarse de ver el origen, entonces de nuevo el X max utilizaremos 40. Y escalaremos esto por 5's. Y luego lo mismo por cualquier min. Comenzaremos a menos 5, y el máximo que podemos salir a los 20. Entonces escalaremos esto por 5 y bien. Así ahora si pulsamos el segundo y es igual, vamos a continuar y encendemos la primera parcela stat, así que presionaremos Enter, destacar en sentido y pulsar Enter. Y con estos ajustes aquí, placa de dispersión, L1, L2 en pequeñas cajas. Así que aquí si pulsamos el gráfico, podemos ver nuestra parcela de dispersión, y ahora queremos realizar la regresión lineal. Y luego gráfico es el INEA justo en la parte superior de nuestra parcela así que vamos a presionar la tecla stat, flecha derecha una vez al cálculo. Y luego el número 4 es para la regresión lineal. Aviso de que A será la pendiente, y B será el intercept y así que flecha abajo al número 4 y luego presione Enter. Y luego entrar una vez más, y aquí está la ecuación para la línea de mejor fit. Una cosa de la que debemos ser cuidadosos, aunque están pidiéndonos a redondear las dientes, así que vuelvamos a reducir la pendiente a 0.5 y redondearemos el intercept a 0.3. Entonces, nuestra ecuación va a ser I igual 0.5X más 0.3. Donde X es igual a la altura de gota en pulgadas, I sería la altura de bote en pulgadas. Vamos adelante e ingrese esta ecuación a Yuno, así que pulsaremos y luego 0.5X más 0.3. Ahora si pulsamos gráficos, podemos ver que la línea es una ajuste excelente para los datos dados. Y ahora para responder la pregunta, queremos saber la altura de bote. Si la altura de caída es 52 pulgadas. Si queremos hacer esto a mano, reemplazaremos X con 52 y luego simplificar. Pero también te mostraré cómo puedes hacer esto en la calculadora. Podemos utilizar la función de tabla, o podemos volver a la pantalla de inicio, presionar 2 do modo, bars, flecha derecha, entrar, entrar para seleccionar Yuno, y entonces en los padres tomaremos tipo 52. Esto debería recordarnos de la anotación de función, y podemos ver aquí. Vamos a aproximar la altura de bote para hacer 26.3, y esto sería pulgadas. Y eso lo haré por este ejemplo.